Dos hechos inundan de desazón y de indignidad la crónica informativa de Andalucía. A las mujeres las están matando, los hombres las estamos asesinando. Encarnación de 55 años, última víctima de la cobarde e inhumana violencia de género, la quinta en lo que va de año en Andalucía. Y el pacto de Estado a paso de tortuga mientras seguimos enterrando mujeres y niños. Y la Fiscalía archiva la denuncia de Podemos por el homenaje franquista al exministro de la dictadura, Utrera Molina, en su entierro en Nerja. El Ministerio Público considera que cantar el carasol y ensalzar la figura de los dictadores asesinos de Franco y Primo de Rivera no es un atentado contra la dignidad de las víctimas de su masacre. No encierra un delito de odio porque los cánticos fueron entonados en un ámbito semiprivado, cuando, recordemos, se celebró en plena calle y con publicidad. La Fiscalía en definitiva se lava las manos y archiva el caso, aunque lo remite a la Junta por si hubiera vulnerado la Ley de Memoria Histórica de Andalucía. Son los tristísimos titulares de portada en una jornada en la que recibimos al coordinador andaluz de Izquierda Unida. Con Antonio Maillo, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, nos sentimos esta noche siempre profundamente orgullosos del acento que mejor suena, el acento andaluz.